www.feyyaz.com 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 Con la llegada del siglo XX, la población de Cuba se crecía más diversa, mientras que los emigrantes de diferentes partes del mundo llegaron a la eslenda. Los españoles eran los que hicieron colonia, pero también estaban los chinos, los africanos, los ingleses también estaban aquí. Entonces, las comidas, las bebidas, la música, los bailes, los colores de la piel, todo eso tiene que ver con esa mezcla étnica, esa mezcla de los abuelos, tatarabuelos y así hacia atrás. Porque yo soy un negrito, que me gusta la música cubana, yo soy de Santiago de Cuba. El turismo también estaba en el río, y la llegada de la Prohibición en 1919 en los Estados Unidos creó un boom para la industria de hospitalidad cubana. Cuba, y específicamente Havana, era ahora un destino donde todo lo que se abrió o que se abrió en los Estados Unidos que se abrió en el mundo. Y no era solo para la elite, era un jugador adecuado con barras, cabarets y casinos. Era un paradiso de decadente, justo en la Florida coast. Prohibición, fundamentalmente, cambia la forma que las bebidas. Instead de bebidas bebidas bebidas, bebidas bebidas bebidas. Y entiendo bebidas bebidas, en las grandes ciudades, o muchas de ellas vienen a Cuba. Pero la bebida que bebidas bebidas aquí es diferente, porque es creada de este nuevo, light rum que Cuba está produciendo. Si estás ahí en un clima caliente, quieres algo que sea pesado, pesado y rico. Si estás aquí y quieres bailar, eso es lo último que quieres. Quieres algo que es nuevo, light y fresco. No hay un bar en el mundo que sea capaz de hacer tantos alquíricos como hacemos nosotros. Tenemos que abrir el floridita en tiempo, porque si no abrimos el floridita en tiempo, pues los clientes que están ahí te rompen la puerta. Porque hay muchas personas que viajan miles de kilómetros solamente para venir aquí y tomarse el daiquirí. Como una religión. Ahora te voy a explicar cómo se hace el daiquirí. Se coge la batidora, se le echa el azúcar, el limón, el marraquino y el ron. Se echa el hielo frappé y se bate en la batidora, se le adiciona el ron. Y se sirve en una copa de coctel. Y el daiquirí, daiquirí de limón, quien se toma uno, se toma un montón. Los barreros en la floridita, de verdad, le dieron el daiquirí un lugar de privilegio en la copa de coctel. Pero la receta original se creó hace unos años antes. En las minas de la quíirí, no había que beber, solamente limón, hielo y ron. Y surge este corteo ahí. Aquí, batimos energicamente. Maracaibo, qué lindo baila usted. Maracaibo, qué rico baila usted. Y a disfrutar del daiquirí. Estas bebidas son entregadas por este nuevo, light cubano rum, que es suitable para estos cocteles, que muchos de ellos son iniciados por los barreros americanos, que son de repente fuera de trabajo debido a la prohibición, y muchos barreros europeos, que ven una oportunidad de empleo en una ciudad, Havana, que ha abierto 7,000 bar. El único problema que esto empieza a crear es el hecho de que hay menos trabajos disponibles para los barreros cubanos. Así que eso significa que tienen que se organizar. El primer club de cantinero del mundo está reconocido. Así que fue el club de cantinero de la República de Cuba que se fundó en el 27 de junio del año 1924. La ley seca hizo a La Habana la capital del cotel, porque todas estas personalidades del mundo de la cotelería empezaron a visitar Cuba. Y nosotros, los criollos aquí, aprendimos mucho de ellos porque ellos trajeron sus culturas de aquellos famosos hoteles neoyorquinos, ingleses y otras partes del mundo, y ya nosotros teníamos nuestros hoteles cubanos. Y la asociación se organizó, creó su propio club de cantinero, cuyo objetivo fundamental era capacitar a los profesionales del bar en lo más desarrollado que había en aquellos momentos en la época, en cuanto a habilidad, en cuanto a destreza en el bar. Para mí, un cantinero es un artista. Un cantinero es un creador. Y ya está listo, aquí está listo. Ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Vamos a la hora! Bota lo malo a la mano, bota lo malo, bota lo malo, allá para allá. Un extranjero me dice, Teresa, ¿por qué la música de ustedes cubanas gusta tanto en el extranjero? Digo, no, por la sabrosura, la cosa esta de nosotros, dice, no, 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 no. La música cubana gusta en el extranjero por su cubanía. Estos son espíritus de mis hermanos, de mis hermanas, de Maceo, de Martí, de Camilo Oche. Y de Fidel, que esta allá arriba. Yo soy músico y soy percusionista. Si hay que tocar jazz, jazz cubana, por supuesto. La disfruto, la gozo. Si hay que tocar música brasilera, ¡ay, qué rico! Pero cuando toco música cubana, ahí me pierdo ya. Ahí lo doy todo, me siento en el aire flotando. Soy otro, tengo 20 años. No, pero si la gente me dice a mí, Teresa, ¿qué edad usted tiene? Yo tengo 80, voy a cumplir. ¡80! ¡Ay, pero qué energía! Pero siempre, bueno, dos, uno, dos, tres traguitos. Eso te calienta la sangre, ¿no? Y no sé, pero a mí me da más imaginación. Eso me da inspiración. Yo no soy muy tomador, pero yo me tomo un destradito hasta empezar. ¡Ah! ¡Ah! El ron. Es la música. La música nuestra. La música. En los años 50, 60, todo el mundo quería inventar la orquesta cubana. Así que Cuba es una potencia musical, y entonces ha dado muy buenos músicos, muy buenos intérpretes a nivel internacional, como Celia Cruz, por ejemplo, Vicentín Covarde, muchos. Y el mejor la música, el más grande la partida. En los años 50, Havana se volvió la ciudad de la partida para los turistas americanos. No, de verdad que esa época era el nightclub, donde quiera, y un swing tremendo. Tropicana, Havana libre, Riviera, también estuvimos en Riviera trabajando. Aquí venía el nightclub, mil gente famosa para trabajar en Cuba. Havana tenía de todo. A la cama temprano, ¿qué va? La tarde. Y sigue tomando rojo. En mi juventud era una persona que le dicen mujereo, porque casi cada dos o tres días tenía una novia. Aquí, cuando tenía 33 años, simpatizaba, le simpatizaba mucho a las muchachas. Mi nombre es Orlando, y este bar he visitado por mí desde el año 56. En la noche era muy divertida, muy concorrente, había una vida noctambula, pudiéramos decir, cabaret, sala de juego en todos los hoteles, música, buenos restaurantes, buena comida. Como pudiéramos decir, el dinero corría. Cuando la Prohibición de Estados Unidos terminó en 1933, la Mafia cambió su atención a la ganadería, y se logró hacer un acuerdo con el dictador militar de Cuba, Fulgencio Batista, que les permitió dirigir los casinos de la isla. Esta unholy alianza de la mob y la militares, fue para regalar Cuba durante los próximos 25 años. Los turistas continuaron a flotar a la isla, empujados por viajes bajos y una mezcla única de música, exotismo y sensualidad. La cultura cubana se volvió. En los años 50, la América suburbana estaba danciendo con Mambo y Cha Cha Cha, mientras se sienta en daiquirias, Presidentes y Mary Pickfords. Para los extranjeros, Cuba era una isla en modo de partida permanente. Pero la realidad era muy diferente. La mayoría de esos negocios que hacían esos negocios eran personas que eran adversadores, eran corruptos. Había cerca de un millón de trabajadores desocupados. Mucha gente escasamente comía. El frío de tu cuerpo preguntaba por mí. Los adversadores, los corruptos, los políticos, te torturaban. Te sacaban las uñas, te daban electricidad en los testículos. Hacía sangre fría. Y, tuve la suerte de que siempre tenía dos pistolas. Porque si me paraban, yo iba a perder mi vida muy cara. En Cuba, el gap entre los pobres y las élites continuó a crecer. El ejército supresó la palabra libre. El ejército subió la droga. El ejército subió la droga. Y los beneficios de los gastos y los hoteles. Las corporaciones de los extranjeros controlaban el bulk de la industria. Y la desempleo continuó a crecer. Las condiciones eran rípe para la revolución. En 1956, Fidel Castro y Che Guevara habían reunido una fuerza de luchadores guerrilla para realizar una guerra revolucionaria. El movimiento se volvió rápidamente. Encompensando a los radicales y a los desinfectados de todos los caminos de la vida. En el early 1959, Batista fue obligado a huir y los revolucionarios entraron Havana. Una nueva era comenzó. Como en ese gobierno de Batista, pues, se mataban a los jóvenes, a los estudiantes, a los obreros. El pueblo, pues, no aprobaba aquello. No daban el paso adelante, se jugaban la vida, como yo. Como muchísimos se lo jugaron también. Porque en aquella época no pensábamos en beneficios ni en nada. Es decir, existía un patriotismo. Se veía que había un hombre que se iba abriendo pasos ante tantas dificultades y ante tantos militares y policías detrás de él. Es decir, Fidel Castro fue surgiendo como un ídolo. A partir del triunfo de nuestra revolución en el año 1959, es que nosotros, la clase trabajadora, hemos sido considerados como verdaderos seres humanos. Con salarios decorosos, la salud la tenemos garantizada, la educación, no importa el sexo, garantizada. Y salarios iguales tanto para uno como para otro. No hay ningún tipo de discriminación en ese aspecto. Con la estrategia socialista, el gobierno revolucionario nacionalizó las grandes industrias y las utilidades, la mayoría de ellos, y comenzaron un proceso de reforma de tierra. Los Estados Unidos retaliaron, con un embargo en exportaciones cubanos, luego se rompió las relaciones diplomáticas y se impulsó la invasión abortada de los Pigs. Cuba comenzó a aliviarse con la Unión Soviética, un movimiento que culminó en la crisis de la misión cubana de 1962, cuando Fidel Castro les dio permiso de desplazar los misiles nucleares en la isla. Aunque la guerra fue avertida, Cuba finalmente pagó el precio, cuando los Estados Unidos impuso la completa bloqueada económica en el país y la CIA hizo varios intentos de asesinarse a Fidel Castro. Financially y politicamente isolado, Cuba necesitaba ser fuerte y resourceful, y los pueblos cubanos tuvieran que luchar una vez más. Los Estados Unidos dijeron, el pueblo sigue a Fidel, pero si le metemos un bloqueo, el mismo pueblo es el que se va a encargar de tumbar a Fidel. Ese bloqueo durante tantos años indiscutiblemente ha afectado, pero no han podido tumbar a la agresión ni a Fidel, es decir, que una de las desgracias de este pueblo es que hay río. Atrapados, siglos destilados en la historia de nuestro ronjuano, nuestra memoria. Acompañame, porque puede suceder que me borrache esta noche mujer. Quiero tomarme un traguito ron, quiero tomar un traguito ron, pa' ponerme bien sabroso enamorarte, al lado del malecón. quiero tomarme un traguito ron, quiero tomarme un traguito ron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!